Las emplades y el Ministerio de Telecomunicaciones con apoyo de fundaciones realizaron una primera capacitación virtual sobre el manejo del portal de datos abiertos del Ecuador. Alrededor de 140 personas participaron de la explicación en detalle de la plataforma web que actualmente contiene 428 conjuntos de datos de 77 instituciones públicas. Ustedes cuando entran al portal van a encontrar que junto a cada conjunto de datos hay una opción que dice aquí reportar datos. Nosotros como programa Ecuador Sincero tenemos como objetivo crear condiciones habilitantes para prevenir la corrupción. El Ministerio de Telecomunicaciones elaboró esta plataforma que la administra la Secretaría Nacional de Planificación para poner a disposición de los ciudadanos un catálogo de datos abiertos acerca de 13 temáticas. Hicimos meses de trabajo de diagnóstico para conocer el estado y las necesidades respecto a los datos y se recogieron no solo propuestas concretas respecto a qué datos resulta importante publicar, cuáles son necesarios, sino también qué funcionalidades son las esperadas que debería tener esta herramienta. El taller dictado por expertos de Fundapi expuso la manera de obtener los datos para análisis o investigación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con los datos publicados en el portal. Y también hay una sección de participación ciudadana a través de la cual los usuarios pueden solicitar que se publiquen otros datos. Esto insistieron las autoridades, aspira a transparentar la información y motiva la generación de nuevos productos. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.